No seas malo, no seas malo, no seas malo, portate bien con las chicas, no seas malo. ¿No era un trago? No, no era un trago, pero portate bien con las chicas. ¿Esto te sirven a vos? Sí, depende, depende, hoy ya no se usa más esto, pero no lo querés ver si hacés algo de guita, una casa de video. Si te sirven, si no lo tiramos.